¿De novio hace cuánto ya, Nicolás? Hace dos años y medio, más o menos. Con Candela. ¿Y se conocieron cómo? Es una estela larga. Yo tenía 18, ella 15. Y nos conocimos en Mar del Plata. Nos pasamos los teléfonos, nunca más nos vimos. Después elegimos de vuelta el mismo destino, Mar del Plata. Ahí surgió algo, un vínculo. Y después durante seis, siete años nos encontramos. Y de vuelta nos encontramos... Hay que hacer una película. Y la invité, estaba haciendo Madres e Hijos con celo alemán. Y la invité a la última función. Y era medio especial, porque hace mucho tiempo que no nos encontrábamos. Y le dije que se quede al terminar la función. Y entonces me esperó solita en la salita. Fue medio lindo. Y ahí le dije... Y ahí no, y ahí la invité a cenar, porque teníamos el cóctel de la película. Y a las dos semanas nos encontramos. O sea que fue como en distintas etapas esta historia de amor. Claro, desde los 18, pero nos encontramos durante siete años. Y ahí la invité a comer a casa. Y a partir de ahí surgió Ale. Bueno, la ingrata tiene una denuncia. ¿En serio? Sí, tiene una denuncia. Sí, en toda esta espera algo le pasó o qué. ¿A de la? Sí, sí. La misma. Tiene algo para decir. Hola, Vero. Bueno, quería contarte que Nico tiene dos obsesiones. Él, cada vez que viaja, se trae todos los accesorios de comida que encuentre. Desde el spray para el limón, la cuchara para la palta, el del huevo para el microondas. Probablemente todo lo que encuentre se lo va a traer. Y después de la casa tiene un tema con las cortinas que no las puede ver desniveladas. Entonces, todas las noches, antes de irse a acostar, él va a chequear que estén todas parejitas y recién ahí se puede ir a dormir. Beso, mi amor. O sea, mucho toque. Soy buen pibe, posta. Sí. Soy buen pibe. Me siento muy identificada en el tema de la cocina, el utensilio. ¿Estás sudando, papi? Sí, un poquito. Pero no, no. Cada vez que viajo, me gusta un poco comprar cositas de cocina. Me llevo bien con las compras. Analizaremos eso, analizaremos el tema del cortinado también. El cortinado siempre tiene que estar simétrico. Me cuesta... Algo pasa, interna. No pasa nada si hay una caída. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Estoy seguro, pero sí. Sí, sí, trato de...